¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Y el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Gracias por ver Si es como un señor ¿Qué pasa del momento no ha podido El momento no ha podido Где que venía Y el momento no ha podido Y el momento no ha podido Toda facilitating Y el momento no ha podido Deует Diu Diu